Hola a todos, vamos a hacer de nuevo otra guía de dungeon, en este caso pues nos ha pillado desprevenido la dungeon del level 73, 2 mech, es una que consigue donde están las haras, y bueno como es una dungeon de expansión pues os la voy a enseñar un poco, como todas las dungeon aunque sean de leveling, si hay buen dps, buen healer, buen de todo, pues uno puede, antes que nada veis lo que está haciendo este capullin, lo interrumpimos, vale, entonces lo que estaba diciendo siempre intenta coger dos grupos, nos vamos a ver que hay un grupo, hay otro grupo, entonces siempre intentar pillar un poco de todo ¿Veis? En este caso pues bueno, hay buen tanque, hay buen... uno de los dps es bueno, el otro, el otro no sé que está haciendo honestamente pero uno de los dps sí que es bueno, el healer también está curando ahí bastante bien, entonces siempre, la norma general cuando vayáis a tanquear, cuando vayáis a... incluso siendo healer, siendo dps siempre pedir que sean dos grupos, porque si no la dungeon tarda más, y es tontería entonces ahora vamos a poder pulear otro segundo grupo, cuidado con las ranitas pequeñas porque le ponen un buff y como tanques pues podemos interrumpirlos, como tanques o incluso como ranged, tenemos esa mecánica que es interrumpir, y podemos hacerlo ¿Veis? aquí va a estar esta, entonces yo le interrumpo, porque si no le va a dar más ataque al resto y va a ser más jodido para para el healer y para todo el mundo pero vamos a estar asiento de la sanción y va a estar esta, entonces ¿Y no lo haré? ahora me viene de la zona del sol, el otro, el otro, y va a estar, entonces, ya está ahora mismo por ejemplo vemos que nos está faltando daño porque el lancer no está haciendo, el ragun no está haciendo nada está ahí quieto mirando las estrellas y como el ragun no está haciendo nada pues es muy probable a veces que queden este tipo de wipes ahí ya se está moviendo, no sé qué está haciendo siempre que me toca hacer una guía nos toca alguna lola de éstas vale entonces esto es un boss facilillo y realmente no hay mucho que os voy a explicar un poco, es el candy cane, el candy cane es un aria, perdón es un tank buster, nos lo mitigamos y ya está y luego va a usar el laugin leap, esto va a poner unas especies de arias en el suelo y vais a tener que estar con land's blood, perdón este es el que hace las áreas vais a tener que estar pendientes, veis que hay como un se va a explotar esa, entonces me voy, el truco principal es saber cuándo va a explotar una para irte a ella, veis por ejemplo ahí va a explotar esta área segura y es un poco nada, esas áreas en el suelo que son más difíciles de esquivar de lo que yo lo he hecho padecer, de hecho me ha pillado muchas veces el candy cane, recordad que es un nada un tank buster y este boss lo que tiene realmente pues es eso, la única mecánica que va a poner así digna de recordar es que hace esa especie de lluvia, luego tiene esto que bueno es el típico marcador de todos juntos el candy cane otra vez, el tank buster y ahora va a ser land's blood, recordad, es básicamente un montón de áreas que va a poner en el suelo las hace como de dos golpes, en un golpe pues se ponen brillando y en otro estallan ahí va a poner las cuatro había un sitio que estaba correcto pero se me escapó normalmente los bosses no suelen tardar tanto ni suelen hacer estas mecánicas que estamos viendo dos veces pero como no hay daño hay alguien que está haciendo daño de la antigua expansión dios mío este podría más bien ser un vídeo más que de guía de burla porque acaba de ser un ataque de área si es que lo que no me pasa a mí podéis bien o estar cerca donde o si no veis un sitio que esté libre por recordar que las que tienen como más brillo se van a quedar libres ¿veis? son las que van a explotar ¡Gracias! si si En fin, ahora se va a poner esto todo bonito Cambio el sendero, nos vamos a meter como en el agua y nada es otro pool recordad siempre doble y sobre todo no lo hagáis en duty finder porque os puede tocar lo que tal. Aquí salen este montón de abejas pero esto nada Siempre que hay mucho bicho pues es mucho bicho que se va a morir rápido o debería morirse rápido ¡Gracias! 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 Vale, subimos por el caminito de aquí y nos va a tocar otro doble pool que si no me equivoco este sí que tiene uno de los bichejos Que cogen y mejoran al resto Mira, veis este, el enano Va a intentar mejorar al resto Entonces lo cancelamos Ahí Porque si no es más daño que se tiene que tragar el healer y todo el mundo Y tampoco es plan Eso si, yo me estoy quedando alucinando con el dragón No creo que nadie que llegue a una dungeon del 74, bueno, 73 Llegue sin tener tan poca idea de como... De las nociones más básicas de... En fin... Yo creo que... Oh Bueno, si no matas rápido a los bichos es lo que pasa cuando haces un doble pull Entonces yo creo que... No sé Qué pena porque estaba en el inner release y eso joda un montón Cuando te matan justo en ese momento Mira aquí bichejos Dejad al... No Mira, me vais a perdonar pero... Alguien que hace cuatro veces menos que el tanque Esto es un ejemplo de cuando se tiene que usar bot dismiss, ¿vale? Cuando alguien está feca Pues es lo que hay que hacer Porque el tío equipo tiene, ¿eh? Que sirva también como guía de cuándo tenéis que chatar a alguien Es que... Mirad esto Dos Ks En fin Vale, ahora que tenemos un nuevo DPS Esperamos que sea decente Se le ve de sentido Vamos a probar Con los doble pull Que como ya te digo Un doble pull Incluso en las de leveling Que son un poquillo más difícil que las experts Por gracioso que suene Incluso en estas Se le ve de poder hacer el doble pull Entonces... Vale, nos vamos al segundo boss. En el segundo boss os tengo que explicar algo importante. Y es que, bueno, no tiene gran cosa, pero puede tardar muchísimo en matarse a este boss si ignoramos una de las mecánicas que tiene. Os la explicaré cuando toque. Pero básicamente van a salir unas especies de hilos y vamos a tener que interrumpir, ponernos en medio, entre el hilo y el boss. Porque el hilo le va a dar un buff que nos hace más grande a nosotros y al boss. Entonces no tengáis miedo porque siempre van a haber cinco hilos. Entonces siempre va a haber uno que es para el boss. Pero los otros cuatro deberíamos de cogerlos nosotros o se hace interminable o incluso pues hasta wipe. ¿Ves? Estos hilos. Uno lo tenemos que coger nosotros. Y veis que estamos cogiendo cuatro pero hay uno que se queda siempre para el boss. Pues es normal. No hay cinco en la parte así que no os preocupéis por eso que es perfectamente normal. Y esa es realmente la mecánica más así del boss. Luego va a ser un par de ataques de área. Esto va a poner como una especie de cosa en el suelo. Que nos va a dejar a todos como así. Pero bueno, nos la podemos cargar. Tranquilamente. No pasa nada porque tengáis esas plantas ahí amarrándoos porque os las podéis cargar. Aunque os estén amarrando. Esto no significa que no podáis darles. Lo vuelve a hacer. Y nada. Cada uno cogemos una. ¿Veis? Esta parte lo está haciendo muy bien la verdad. Y ahora sí que tenemos un DPS además decente. Por lo tanto el boss no tarda tanto. Tampoco nos van a tardar dando los pulls. En fin. Ahora sí que las cosas van como tienen que ir. Nos vuelve a poner el rollito este. Mira, con los pulls incluso seleccionar y pegarle. Y aquí es cuando ahora pues se pone todo el agua y uno se sumerge. Y nos metemos con el palacio de las ranas. Nos va a poner una corona falsa que lo que va a hacer es que aparezca. Bueno, por historia vienes aquí. Y claro, en la historia pues vienes a por una corona que es una de las reliquias para invocar a Titania. En fin. Y ahí está la corona pero va a hacer que aparezcan tres bichos. No puedes coger un pull más largo. Tienes que matar a estos tres. Ahora. Y ahora. Y ahora sí que viene un pull largo. Un pull que además pues bueno, hace falta mitigaciones, hace falta que el healer nos ayude, que haya buen daño. También si queréis poder pararlo aquí pero yo os recomendaría coger y pillarlo todo. Las cosas siempre bien. Las cosas siempre bien. Las cosas siempre bien. Y bueno, el boss final tiene una serie de cosas que ahora os lo explico, pero... Espera, te faltan estos tres. Recordad que este va a intentar darle poder al resto. Entonces siempre que alguna de estas anitas intente eso, nada, interrumpirla. No, 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 no. Y ahora sí que nos va a tocar el boss final. Tiene una serie de cuestiones, hay un ataque que hace que os va a transformar en rara. Entonces no pone un área, sino que es un cono. Y tenéis que saberos el nombre, es muy parecido a un ataque que ya había en Omega, en Deltascape. Entonces el Crippling Bow es el Tank Buster. Y después del Tank Buster va a ser el ataque... No, este es un área, Virtuos Catricio. Esto es como siempre, no mirar al ojo, o os transforma. Y el Torch Shor, tenéis que estar fuera de donde está apuntando. Porque veis, va a ser un cono y nos transforman rana como la pasó ese pobre. Qué malo. Qué malo ser una rana, ¿verdad Pepe? vale esto nos va a empujar y vamos a tener que hacer una de las mecánicas más cabronas del juego porque es intentar no caerte por aquí para los que se queden tentados de bueno yo soy ranger yo puedo atacar de lejos no puedes atacarlo de lejos porque tengo un escudo tienes que estar en ese circulito para poder hacerle daño ves aquí entonces ya aquí le puedes hacer daño y si no te cargas en la lira que está usando pues nos wipea entonces tienes que sí o sí venir aquí no sirve nada quedarte lejos este ataque además si hay poco dps te lo puedes hacer hasta dos veces ahora se va a transformar este bicho lo hemos visto ya en void arc nada un par de áreas el corrosive vile tienes que quedarte fuera de donde está apuntando veis porque en el fronto ahí va a pegar un ese área que además se queda un buen rato el área y los tentáculos recordad no os pongáis donde el tentáculo sino aquí fuera que raro el mando se está quedando sin carga Y ahora el bicho Pues va a ser las mismas mecánicas que estaba haciendo antes Este va a ser el tankbusters, este va a ser ataques de área Va a ser lo del limp Que es para transformarte si tiene el ojo Y va a ser el cono Este es el área Y ahora pues nos va a ser algunos los de transformar Bueno, va a ser áreas Va a ser unas cuantas, así que mitigar Y ahora ya si que va a ser, pues bueno, las transformaciones Estas no mirar Y la siguiente es no estar donde mira él ¿Veis? Esta zona de aquí evitarla Porque va a poner un cono Y va a pillar otra vez Se pone siempre al mismo No, no, no 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 Y bueno, esto es esta Dungeon. Realmente no tiene la gran cosa. Lo único es saber eso, pues evitar que te transforme en rana porque es muy putada. No es que se vaya a wipear por ello, pero pierdes daño. Y cuando hagas esas cosas de la línea en el suelo, tienes que cruzarla. No te puedes quedar fuera porque si no es wipe.